Bueno es... Bueno es... Gracias por tu sobrar Porque grande es... Con la belleza Y te resumiré Y te padecer a tu amor Y tu te padecer Y tu lugar Y te resumiré Y te padecer a tu amor Y te padecer a tu amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video!